...y senadores integrantes de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Derechos Humanos. En un momento más se incorpora el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Julio Menchaca Salazar. Ahora, informarles que con base en el acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia, por el que se establece la metodología y el formato para llevar a cabo la comparecencia, la evaluación y conocer la visión de trabajo a realizar de las ciudadanas que integran la terna para la elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el cual fue aprobado en reunión de fecha 21 de noviembre del año en curso, se convocó a esta reunión en la que habrán de comparecer las ciudadanas que integran dicha terna. Como bien saben, a estas Comisiones Unidas se turnó la terna enviada por el Ejecutivo Federal en fecha 25 de septiembre de 2019, misma que contiene los expedientes de las ciudadanas Mara Gómez Pérez, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, María de los Ángeles Aces Velasco, doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Melba Adriana Olvera Rodríguez, licenciada en Comunicación y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. En consecuencia y con el objeto de que iniciemos las comparecencias de méritos, pido muy atentamente a la senadora presidenta Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dé lectura al acuerdo de referencia en su parte conducente, no sin antes informar que para el mejor desarrollo de las comparecencias, en virtud de que el resolutivo cuarto del acuerdo al que ya hemos referido contempla la participación ciudadana en el procedimiento de elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, bajo el esquema de Parlamento Abierto, máxima publicidad y transparencia, se convocó a víctimas y a colectivos de víctimas que, además de su participación directa en la sesión del diálogo, formularon preguntas, comentarios y opiniones vía electrónica. Preguntas relacionadas con el cumplimiento armónico de la Ley General de Víctimas y demás legislación aplicable o casos específicos a resolver conforme a la Ley General de Víctimas, que consideran pertinentes dirigidas a los aspirantes y que presentan comentarios y opiniones por escrito respecto a los aspirantes mismos que harían llegar a través de los formularios electrónicos que se publicaron en la página web del Senado de la República. Cabe informar que el registro de preguntas y comentarios se cerró el viernes 29 de noviembre a las 12 horas, por lo que el resultado final de dicho registro fue de 10 preguntas y 14 comentarios y opiniones. Las preguntas ya se encuentran en la urna transparente para que las senadoras y senadores puedan elegir preguntas para planteárseles a las aspirantes en el transcurso de las comparecencias, si así desean hacerlo. En razón de que durante las reuniones de diálogo de estas Comisiones Unidas, que tuvieron a bien celebrarse con víctimas los días 26 y 27 de noviembre del año en curso, se hizo mención de que una de las aspirantes tenía iniciado un procedimiento ante el órgano interno de control de la Secretaría de la Secretaría de Gobernación y de que a solicitud escrita del senador Emilio Álvarez y Casa se pidió solicitar información al respecto. Esta Presidencia envió petición escrita a dicha instancia para obtener información respecto al estado de dicho procedimiento, por lo que se recibió la respuesta en el sentido de que en el área de quejas de ese órgano interno de control existe el expediente 2018, secta de Gobernación, diagonal DE482, el cual inició el 17 de octubre de 2018 con motivo de la denuncia interpuesta el 12, el citado mes y año, por actos y omisiones posiblemente constitutivos de responsabilidades administrativas cometidos por servidores públicos adscritos a la Dirección General de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos de la citada Secretaría de Gobernación relacionada con la entrega de apoyos económicos para la protección de las personas en estado de necesidad, misma que se encuentra en etapa de investigación, por lo que una vez concluida dicha etapa de investigación, se procederá al análisis de la información recabada para determinar la existencia o inexistencia de presuntas faltas administrativas y de ser el caso, se inicie el procedimiento de responsabilidades que conforme a derecho corresponda. Tercero, finalmente, la Presidencia de la Comisión de Gobernación informa que solicitó por escrito información al Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE, que preside el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, con el propósito de conocer si las ciudadanas aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, han desempeñado cargos de dirección nacional o estatal en algún partido político durante los dos últimos años anteriores a la fecha de solicitud que se realizó el 29 de noviembre del año en curso, conforme a los registros y archivos que obran en ese instituto. Lo anterior, para el efecto de que estas Comisiones Unidas estén en posibilidad de verificar y pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos legales que se exigen para ocupar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Cabe referir que la respuesta textual que se obtuvo por parte del INE, Instituto Nacional Electoral, fue en el sentido de que se abre en comillas y se transcribe. No obra documentación relativa al registro de las ciudadanas Mara Gómez Pérez, María de Los Ángeles, Aces, Velasco y Melba Adriana Olvera Rodríguez, como integrantes de algún órgano de dirección de los partidos políticos nacionales con registro vigente, así como de la autora partidos políticos nacionales denominados Nueva Alianza y Encuentro Social durante los dos últimos años anteriores a la fecha de este oficio. Solicito entonces a la senadora Kenia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, si tiene a bien dar a conocer la metodología y formato para llevar a cabo la comparecencia y evaluación y visión del trabajo a realizar en esta reunión. Muchas gracias, presidente. Presidente de la Comisión de Gobernación, buenos días a todas y a todos. Voy a dar lectura del formato de referencia. Acuerdo por el que se establece la metodología y el formato para llevar a cabo la comparecencia, la evaluación y conocer la visión del trabajo a realizar de las ciudadanas que integran la terna para la elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en su parte conducente. Dicho acuerdo en su resolutivo segundo, numeral tercero establece. Las comparecencias se desarrollarán conforme al siguiente formato. Las presidencias de las comisiones unidas darán un mensaje de bienvenida y el presidente de la Comisión de Gobernación hará saber el fundamento, motivo y antecedentes que justifican el desarrollo de las comparecencias referidas. Las ciudadanas que integran la terna propuesta por el titular del Ejecutivo para la elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas bajo protesta de decir verdad, tendrán una intervención inicial cada una hasta por 15 minutos en la que darán a conocer su plan de trabajo a realizar y los méritos que las acrediten para desempeñar el cargo para el que han sido propuestas. Tres, concluida la intervención del aspirante en turno y con el objeto de evaluar sus conocimientos y capacidad en resolución de casos concretos en relación al Sistema Nacional de Atención a Víctimas y en materia de atención y protección a víctimas se realizará una primera ronda de preguntas y respuestas conforme a lo siguiente. El orden de intervención para la formulación de preguntas no podrá exceder de tres minutos en la ronda por cada grupo parlamentario y será conforme a lo siguiente. Senador, sin grupo parlamentario, grupo parlamentario del PRD, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, grupo parlamentario del Partido del Trabajo, grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, grupo parlamentario del PRI, grupo parlamentario del PAN, grupo parlamentario de Morena. Concluida la ronda de preguntas, las ciudadanas aspirantes responderán hasta por 15 minutos en bloque los cuestionamientos realizados por las y los senadores. No habrá límites en la formulación de preguntas en el desarrollo de las comparecencias por parte de las senadoras o senadores, independientemente de que formen o no parte de las comisiones unidas, mientras las preguntas sean expuestas dentro del tiempo establecido en este formato. Las presidencias de las comisiones unidas llevarán el registro y el orden de las participaciones conforme al orden aprobado. Cuatro, en el caso de que se hubieran recibido preguntas relacionadas con el cumplimiento armónico de la Ley General de Víctimas y además legislación aplicable a casos específicos a resolver conforme la Ley General de Víctimas, formuladas por las víctimas y colectivos de víctimas, estas contendrán en una urna transparente efecto de que se formulen a cada aspirante en turno, hasta en un número de tres, durante su comparecencia. Muchas gracias, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a solicitar la comparecencia de la ciudadana Mara Gómez Pérez. Pido al área de la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobernación, nos auxilie para que la introduzca a este recinto y la ubique en el lugar que se le ha asignado. La Comisión Ejecutiva es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Escuchemos. Le solicito a la senadora Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, si tiene a bien dar lectura a la semblanza curricular de la aspirante. Le pido a la Secretaría Técnica, si es tan amable de podernos remitir a esta presidencia, la semblanza de la licenciada Mara Gómez Pérez, por favor. Gracias. 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 ¿Quién es la primera? ¿Esta es su trayectoria acá en la académica? Gracias. Conforme a los datos referidos por la misma aspirante a la CEAF, me permito leer sus estudios académicos y su trayectoria y experiencia laboral. Si hubiera algo que verificar o que modificar, estando ya ella presente, por supuesto, estamos a sus órdenes. Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de Derecho Internacional Humanitario, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia Internacional y Protección de los Derechos Humanos, además de contar con la formación especializada en carrera judicial. En su trayectoria y experiencia laboral en el ámbito profesional, actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, ha sido subcontralora de evaluación de la gestión parlamentaria de 2016 a 2017 e investigadora legislativa rango C en el Instituto Belisario Domínguez, ambos del Senado de la República. Fue visitadora adjunta de la Segunda Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2015, Coordinadora de Asuntos Internacionales y Agregadurías, y Directora General de Cooperación Internacional en la Procuraduría General de la República. Asimismo, investigadora visitante y colaboradora en el área de investigación aplicada y opinión en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora visitante en el Instituto Plan de Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, Heidelberg, Alemania, y en la Biblioteca General de las Organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desempeñó como Directora General de Desarrollo Institucional, Directora General de Planeación de lo Jurídico, Secretaria de Estudio y Cuenta y Asesora del Presidente, y Secretaria Particular del Ministro, entre otros cargos. Muchas gracias. Ciudadana Mara Gómez Pérez, le informo que comparece usted aquí ante estas comisiones del Senado de la República bajo protesta de decir verdad, y para tal efecto de tomarle su protesta a la doctora Mara Gómez Pérez, pido a todos ponerse de pie. protesta a usted al comparecer, decir verdad, ante las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia de la 64ta Legislatura del Senado de la República. Sí, señor Senador, protesta. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Pueblo de México se lo demande. Por favor, siente. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos. ¿Qué tal? Buen día, señores senadores, muy queridas senadoras. Gracias por este espacio que permite la transparencia en un proceso tan importante como es la designación del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Yo quisiera iniciar mi comparecencia exponiendo los motivos por los cuales decidí aceptar la postulación de la que fui objeto para ser titular de esta comisión. acepté esta postulación porque tengo una sólida preparación en Derechos Humanos, tengo un doctorado otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, porque he trabajado en los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en los tres he ocupado cargos de dirección general y superiores. he tenido amplios equipos multidisciplinarios a mi cargo y además, además, sobre todo, porque trabajé en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la comisión estuve adscrita a la segunda visitaduría y mi función principal consistía en atender a víctimas de graves, de muy graves violaciones a Derechos Humanos. Ejecución extrajudicial, víctimas de desaparición forzada, tortura, violación sexual. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirí una sólida preparación y, sobre todo, mucha experiencia en el trato con víctimas. Pero, sobre todo, decidí aceptar esta postulación porque soy sensible y solidaria con el dolor de las víctimas y me indigna la situación que viven y el dolor que cargan todos los días. Yo, en estas últimas semanas, me he estado reuniendo con colectivos de víctimas, con víctimas organizadas en asociaciones, en organizaciones, y todos ellos me manifiestan más o menos las mismas problemáticas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Todos ellos dicen que en la CEAP los tratan mal, que los revictimizan, que les piden muchos papeles, que los hacen ir una y otra y otra vez para entregar pruebas, que con mucha dificultad se inscriben al Registro Nacional de Víctimas o no se logran inscribir nunca y que, por tanto, hay muchas que no logran recibir ninguna ayuda. Me dicen, y esa es una queja muy reiterada, que hay víctimas de primera y víctimas de segunda, algunas que fácilmente se inscriben y logran tener acceso a los fondos de la CEAP y muchas otras que no. Y ellos también refieren, dicen que allá adentro hay corrupción. La mamá de un niño desaparecido en Reynosa me dijo hace unos días, me dijo, mire licenciada, yo estoy cansada de escarbar la tierra con mis manos para encontrar a mi hijo. La sociedad debe hacer conciencia de que este es un problema muy grande y muy doloroso. Omito su nombre por protección de datos personales. Permítanme continuar dándoles algunos datos duros de la situación que nos permite tener un diagnóstico más claro de la CEAP. Quiero también decirles que esta información es obtenida a través de solicitudes de acceso a información porque la institución es muy poco transparente. Fíjense bien, el RENAVI, que como decía yo, es el Registro Nacional de Víctimas, a febrero de 2019 tenía 25 mil 371 víctimas. 25 mil. 25 mil cuando el Estado mexicano ha reconocido, nada más de desaparición forzada, 40 mil 180 víctimas. Y esto nos lleva a otra pregunta, ¿cuántas víctimas de desaparición forzada hoy día están inscritas en el registro? Solo 4 mil 418. Me van a decir como el 10% del total, pero ni siquiera, ni siquiera porque hay víctimas que me comentan que por un solo desaparecido, hay 30 familiares inscritos, a los que están inscritos son los familiares, pero por algunos hay hasta 30, o sea, no solo están atendiendo a los familiares directos, sino al primo, al sobrino, al cuñado, bueno, hasta al perro. Y eso es lo que atienden, pero ¿a quién no atienden? Fíjense otro dato, entre 2014 y 2018 se rechazaron a 5 mil 421 víctimas, o sea, casi 5 mil 500 personas a las que se les dijo, no, tú no tienes acceso. Y no sabemos por qué, no hay información, no hay datos, no hay certeza, muchos de esos casos hoy día son amparos ante el Poder Judicial Federal. Y me dirán, bueno, esos son los casos que no atiende, pero entonces, ¿qué casos está atendiendo la CEAF? ¿Desaparición, ejecuciones ajudiciales? No, la CEAF hoy día, de acuerdo con estos datos obtenidos a través de solicitudes de acceso, está atendiendo en primer lugar a víctimas de violaciones a derechos humanos en razón de, número uno, cohecho, sí, así, cohecho. Número dos, delitos electorales. Número tres, fraude genérico. Incluso hay inscritas en el RENAVI personas que tienen, que están ahí por violación a sus derechos autorales, a derechos de autor. Otro dato más, la CEAF cuenta con un fondo de ayuda y asistencia y reparación integral, que es el fideicomiso que le permite, en teoría, atender a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Este fondo, por ley, tiene garantizado el 0.014% del gasto programable, pero no sabemos cuánto dinero hay hoy ahí, cuánto se ha ejercido este año, cómo se está ejerciendo, no hay información. Y último punto que quiero comentarles de datos duros. Como saben, la CEAF tiene obligación de dar reparación integral. Eso incluye justicia e incluye verdad. Y para que haya justicia y haya verdad, necesitamos abogados que acompañen a las víctimas. La CEAF tiene una asesoría jurídica, asesores victimales, pero únicamente cuenta con 152 abogados. Estos 152 abogados atienden a todo el país. O sea, en promedio, cada abogado tiene asignados 105 casos. Eso es promedio. O sea, que hay algunos que seguramente tienen más. Y les pagan, por eso, 15.500 pesos en promedio. Para que nos demos una idea de la comparación, la Defensoría Pública Federal tiene, al día de hoy, 884 abogados. Cada uno atiende entre 26 y 27 casos. Y les pagan 41.724 pesos en promedio. La diferencia es muy importante. Y aquí permítanme una reflexión con ustedes. Desde mi perspectiva, las instituciones de víctimas en México han puesto la asistencia social sobre la justicia y la verdad. Esto ha generado un intercambio perverso. Porque no se sanciona a los culpables. Las víctimas no saben la verdad, no saben dónde están sus hijos, no saben qué pasó con su hija desaparecida, pero a cambio de eso se les da dinero. Esto, este sistema que hoy día impera, es un dolor de cabeza, porque es justo, justo este sistema el que no permite que las víctimas sigan adelante. O sea, las víctimas nunca dejan realmente de ser víctimas. Quienes se han formado dentro de este sistema y sólo han trabajado ahí, yo creo que lo saben bien y en cierta forma lo han permitido. Paso ya. Pues a decirles bien, pues este es el diagnóstico, así están las cosas, pero qué vamos a hacer para solucionar esto. Yo presenté un programa de trabajo bastante amplio, bastante robusto, pero yo voy a permitirme resumirlo en seis puntos que he tenido ocasión de conversar con algunos senadores ya, pero los traigo aquí a colación. Punto número uno. La SEAT debe poner al centro de la institución a las víctimas. ¿Y cómo? Tenemos que darles un trato humano, directo, y eso es muy importante, directo a cada víctima e inmediato. No como ahora que tardan meses y meses. Número dos, dado los datos que les presenté, requerimos de un diagnóstico situacional y, si es el caso, algún deslinde de responsabilidades. Y sobre esto mismo, necesitamos tener políticas de transparencia activa de la institución y de rendición de cuentas continua. Número tres. Necesitamos enfocar la atención de las víctimas, en primer lugar, a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, empezando por las víctimas de desaparición forzada. Esto, claro, sin descuidar otras violaciones igualmente graves y casos que ya estén atendiendo. Pero necesitamos empezar por algún lugar. Número cuatro. Número cuatro, y este es muy importante. Necesitamos implementar un nuevo modelo de atención a víctimas, en los términos de la ley, que lo permita la ley, pero que sea eficiente. ¿Y cómo? En primer lugar, hay muchas víctimas que se acercan a la institución en un total desamparo, en total estado de vulnerabilidad. A esas víctimas, las CEAB les tiene que atender de inmediato, en ese momento. Si no tienen para comer en ese momento, para sacar unas fotocopias, para hacer un trámite, para cubrirse porque hace frío, las CEAB les tiene que dar una pequeña ayuda. Esa ayuda, claro que es dinero público. Entonces, yo propongo, y así lo haré, que se controle a través de un mecanismo electrónico, una tarjeta electrónica, algo que nos permita tener bien claro el uso del recurso público y al mismo tiempo, atender de inmediato a la víctima. En segundo lugar, hay que proponer por una indemnización básica, igualitaria. Igual, igual para todos, en la mayor medida posible, igual para todos. ¿Por qué? Para que deje de haber víctimas de primera y víctimas de segunda, que es el gran reclamo de las víctimas, el trato desigual. Y en tercer lugar, dentro de este nuevo sistema, nuevo esquema de atención a víctimas, bueno, sí tenemos que contemplar la indemnización integral que prevé la ley. Claro, a quien obtenga una sentencia firme, una recomendación internacional, una recomendación nacional, como lo marca la ley, pero integral, integral, no sólo dinero, como se hace hoy. Una indemnización con todos los aspectos que debe incluir una indemnización, una reparación del daño. Bien, pues, quinto lugar, sin duda alguna, hay que reforzar la asesoría jurídica, ¿verdad? Y eso yo propongo que se haga a través de convenios, de coordinación con las defensorías públicas, empezando con la federal y continuando con las defensorías estatales y todas aquellas defensorías que quieran sumarse a esta tarea de atención a nuestras víctimas. Y sexto y último punto, que me parece cardinal, lo que yo voy a hacer es impulsar la coordinación institucional, interinstitucional. La CEAP no puede ser la única que esté atendiendo, reparando el dolor de nuestras víctimas, sola. Necesitamos que todo el Estado, con todo su peso y su fuerza institucional, se sume a este esfuerzo. Necesitamos coordinarnos con el sistema de salud, sin duda alguna, con el sistema educativo, con el sistema de bienestar y, sin duda alguna, con el sistema de justicia. Tenemos que transformar a la CEAP para que sea confiable, eficaz e incluyente. Que dé resultados y que brinde respuesta a los miles y miles que han sufrido el dolor de perder un familiar o una violación a sus derechos humanos igualmente grave. Y concluyo. Estimados senadores, muy estimadas senadoras, he tenido oportunidad de desempeñarme en los tres poderes de la Unión y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Conozco muy bien el entramado institucional y sé cómo funciona. Si soy designada, voy a abogar porque todas las instituciones del Estado hagan sinergia conmigo, con la Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas y porque por fin le demos respuesta y atendamos a nuestras víctimas. Muchas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien formular. Gracias. Muchas gracias, doctora Mara Gómez. Vamos a pasar a la fase de preguntas, pero antes quiero destacar también ya la presencia con nosotros del senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia. Bienvenido. Gracias. Y también aprovecho entonces para mencionar que se encuentran la senadora Claudia Luis Macías Salinas, la senadora Rocío Adriana Abreu, el senador José Narro Céspedes, la senadora Imelda Castro Castro, el senador Damián Cepeda Vidales, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Se encuentra también la senadora, bueno, ya estamos entre los dos conduciendo, Kenia López-Radio la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Néstora Salgado, presente, el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, la senadora Marta Lucía Micher, ¿dónde está? Lucía, Micher, Lu, y la senadora Antares, Guadalupe Vázquez a la torre, la senadora Silvana Beltrones, la senadora Leonor Oyola Cervantes, muchas gracias, el senador Ernesto Pérez Astorga, senador Cruz Pérez Cuellar, la senadora Lucy, Lucy Mesa, se encuentra, se encuentra, se encuentra, senador Miguel Ángel, Miguel Ángel Mancera, no sé si omito a alguien más, creo que no, ya, muchas gracias a todas las senadoras y senadores aquí presentes que acabo de mencionar, le solicitaría a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos prosiguiera con la parte respectiva del formato. Muchas gracias, senador, vamos a iniciar con el formato dando la palabra ahora a los senadores, les pediría, si son tan amables, si por grupo parlamentario me dicen en esta etapa con la doctora Mara Robles, quien desea participar, el senador Sin Grupo, desea participar, gracias, por parte del PRD, alguien desea participar, del PRD. ¿PES? ¿PT? ¿Partido Verde? ¿Movimiento Ciudadano? ¿PRI? ¿PAN? ¿Alguien desea participar? ¿Señador Damián Cepeda? ¿Morena? ¿Alguien? 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 es un grupo parlamentario, ¿me podrían informar? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Alguien? Muchas gracias. Inicia el senador Álvarez y Casa, por favor. Gracias. Buenos días, bienvenida. Gracias. Revisé con mucho detalle su plan de trabajo, además la conozco personalmente y todo mi respeto. Estamos en un proceso de un carácter, de perfil específico, no genérico, sino esa atención a víctimas. Y sí quiero decirlo con mucha claridad, más se lo he comentado personalmente. Llama mucho mi atención que tan solo hace unos meses usted se postuló para ser magistrada electoral. El 16 de noviembre usted le mandó una carta a la Suprema Corte de Justicia diciendo en el procedimiento para concursar en la integración de alguna de las cinco ternas de candidatos magistrados en las salas regionales de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho proceso, de hecho, empezó el 1 de febrero de este año. El 28 de marzo de este año fue la votación. Lamentablemente, usted solo tuvo cuatro votos. Uno de ellos es el mío, porque yo creo que usted sí tiene perfil para materia electoral. Pero, con todo respeto, yo no veo que usted tenga perfil para materia de víctimas por el perfil específico. Y lo digo con mucha claridad. Mire, yo creo que usted no cumple lo que la ley dice. Voy a leer lo que la ley dice como perfil de idoneidad y de exigibilidad. La ley dice, en su fracción tercera, en el artículo 86, haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales de servicio público en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia, por lo menos dos años antes a su designación. Usted es una experta electoral, sin duda, trabaja en el Tribunal Electoral, es secretario, estudia y cuenta. Dos años antes, usted no ha trabajado con víctimas. Yo creo que aquí hay claramente un quebranto al principio de elegibilidad. Usted tendrá que explicarme por qué. Pero claramente, creo que aquí no se cumple lo que la ley dice. por supuesto, respeto muchísimo su carrera. De hecho, revisé con detalle las 88 hojas que nos mandó. En esas 88 hojas no hay una sola vez la palabra víctimas. No hay una sola vez. De su candidatura, usted es postulada por una persona, por una. Es un experto, no es una víctima. Nos llegaron 182 cartas de académicos muy reconocidos. Por cierto, muchos de ellos son cartas iguales. No hay una sola víctima. Bueno, usted me podrá decir. Y yo quiero hacer dos señalamientos que en mi opinión no son menores, además de los que he hecho. El 27 de noviembre, al terminar el Parlamento abierto, mi equipo y yo nos quedamos atendiendo una familia con una hija desaparecida en 2015. Al despedirnos, el señor le reclamó a su esposa que le hubiera obligado a apoyarla a usted y nos dijo que él no sabía que venía, sino hasta que tuvo que decir que la apoyaba. Y la esposa respondió que habían sido mandadas para apoyarla. ¿Cómo puede decirnos también que usted ha sido señalada de ofrecer cargos o inscribir a víctimas en el Registro Nacional de Víctimas? Incluso, hay información de que usted le dijo a una persona el 26 de noviembre, de las que vino el 26 de noviembre, que se le ofrecería una dirección si le apoyaba a traer víctimas. Eso fue señalado directamente, yo escuché directamente a una de las víctimas y recibí mensajes que por reserva la información no lo digo, pero que usted estuvo esperando el 26 y 27 a las víctimas afuera del Parlamento abierto para hablar con ellas. Tengo los mensajes de estas personas de que usted les abordó. Ahora, sobre su plan de trabajo. usted enuncia 11 veces el nombre de la ley, 10 de ellas mal y nos quiere presentarse como un experto en la materia. La ley no es una ley general de atención a víctimas, no se llama así la ley. Pero más allá de eso, voy a hacerle algunas preguntas específicas. Yo creo que sí hay un tema clave en el perfil. por supuesto me parece que en materia de electoral como lo dije tiene una trayectoria muy reconocida como usted lo dice goza a todo mi respeto pero en estos casos creo que sí hay temas. Mire, por ejemplo, usted hace en su plan de trabajo una referencia sobre la definición de víctima. Le parece muy general. Dígame por favor si ha leído la declaración de los principios fundamentales para la justicia de víctimas de delito y abuso de poder. ¿En qué se diferencia esa declaración con la ley de víctimas que estamos aquí discutiendo? Declaración de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y abuso de poder. Explíquenos qué quiere decir una institución de primer piso que debe atender una institución cuando atiende en primer piso porque usted habla de eso. ¿Qué quiere decir con eso? También le pediría por favor que nos aclare. Usted dice que hay que promover una tarjeta como para atender esto que entiendo como usted llama una indemnización con base igualitaria y entiendo que en su propuesta nos habla incluso de daría una tarjeta. Explíquenos por favor qué quiere decir eso de dar una tarjeta y termino. ¿Cuántas sesiones lleva el Sistema Nacional de Víctimas? Por favor. Por su atención muchísimas gracias. Muchas gracias senador Álvarez y Casa. Quisiera hacer una recomendación dos recomendaciones. La primera solicitar toda la atención porque hay mucho murmullo para que se pueda escuchar muy bien preguntas y luego las respuestas y solicitar a quienes vayan a formular preguntas hacerlas lo más breve y concreto posible para hacer más ágil y dinámico esta comparecencia. Muchas gracias. Adelante senadora Kenia López-Rabadante. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra como lo dice el acuerdo hasta por tres minutos el senador Golaños Cacho. Adelante senador. Gracias presidenta y atendiendo la solicitud del senador Arias seré muy breve darle la bienvenida otra vez al senador de la república felicitarla por su exposición y dos preguntas muy concretas. Me queda claro que conozco usted el presupuesto de la comisión ejecutiva de atención a víctimas quisiera saber su opinión respecto al mismo y qué haría usted para hacerlo más eficiente y la segunda sería qué propone para mejorar las reglas de operación para el funcionamiento del fondo de ayuda asistencia y reparación integral de la SEAP sería cuánto señores presidentes. Muchas gracias señor senador. Muchas gracias senador tiene ahora el uso de la palabra el senador Damián Cepeda Si son tan amables ¿me podrían permitir el micrófono? Gracias. Gracias, bienvenida aspirante. La ley general de víctimas fue aprobada en el 2013 reformada en el 2017. pregunta es genérica ya dio usted su plan de trabajo pero tengo la impresión de que no funciona el sistema o sea no me parece que haya una mejoría en la atención a las víctimas desde la creación del mismo o sea no digamos desde ahorita de un año ni simplemente no veo pues que haya una atención a víctimas adecuada en este país qué se tendría que hacer o sea cuál sería la prioridad presentó usted un programa de seis puntos pero me gustaría escuchar de su parte cuál es la prioridad o sea qué es lo que se tendría que cambiar de inmediato cómo sí lograr esa coordinación que se requiere entre estados municipios la federación organismos autónomos instituciones públicas y privadas que señala la ley que se deben de coordinar en el sistema para que verdaderamente se pueda atender de una forma adecuada a las víctimas entendiendo que pues de por sí es un momento traumático el que están viviendo y por supuesto que es un estado complejo de ahí que normalmente se tengan asociadas pues temas muy conflictivos en la relación víctimas pues de casos muy negativos muy terribles que se viven en este país entonces mi pregunta concreta Gracias Senador tiene ahora el uso de la palabra la senadora Manu Mincher por favor senador ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días Buenos días a todas y a todos Comparto un poco la preocupación del del senador Álvarez y Casa en cuanto a la trayectoria en materia electoral y en cuanto a la redacción de las cartas son idénticas todas las cartas de recomendación son idénticas bueno hay algunas excepciones pero sí es una preocupación que sí le quiero manifestar la senadora Néstora me ha dejado unas preguntas que yo le voy a usted a expresar y yo voy a aumentar una más una sería porque a pesar de todas las reformas a la ley a la ley de víctimas la CEAP sigue siendo una institución burocrática que revictimiza a las víctimas y como dijo y mencionó el senador Damián Cepeda ¿qué más necesita la CEAP para cumplir sus funciones y qué más necesita la CEAP para no maltratar a las víctimas? y la otra pregunta que yo le hago a usted es ¿por qué tendríamos que votar por usted? ¿qué la hace a usted especial la indicada además de todo lo que dicen todas sus cartas de recomendación porque todas las cartas de recomendación dicen a la letra y lo voy a leer porque llama la atención que este tanto Diego Valadez como como Carbonell no tuvieron otra redacción ya sabemos cómo es esto de las cartas de recomendación pero creo que debió usted de haber tenido un poco de más cuidado en eso y quienes la recomendaron también no puede ser que no sepan redactar una carta de recomendación por amor de Dios entonces yo quiero preguntarle a ustedes o precisamente ¿por qué tendríamos que votar por usted? Muchas gracias Muchas gracias senadora Malú el formato establece en un cuarto punto que en caso de llegar a algunas preguntas relacionadas con el cumplimiento de la ley general y de más legislación aplicable formuladas por víctimas y colectivos estas se contendrán en una urna transparente nos informa la secretaría técnica que efectivamente llegaron preguntas si ustedes lo permiten haríamos entonces uso de ese numeral 4 que establece la ley para dice el acuerdo que nosotros aprobamos hasta en un número de 3 para hacer preguntas si gustan le pediría al senador Menchaca que con su mano Santa Casi Santa nos ayuda a dar lectura de 3 de 3 preguntas de las 3 preguntas me informa la secretaría técnica que hay algunas preguntas que contienen muchas preguntas entonces a efecto de que podamos ser lo más democrático posible me parece que sacaríamos senadora Mindira si es posible 3 3 preguntas y de ellas si les parece bien como algunas contienen varias preguntas solo la primera pregunta que establece el formato podamos así hacer digamos el número acordado en lo establecido por nosotros por favor si están a mano claro que sí presidenta a ver si no aquí está este a ver este gracias la primera pregunta el víctima colectivo que pregunta es la señora Virginia Garay Casares de Tepic Nayarit ¿cómo se hará la reparación integral a víctimas indirectas? posteriormente pregunta René Palmero Andrade de Veracruz ¿qué harán para mejorar la atención en el estado de Veracruz? ya que no cuentan con suficiente personal ni recursos para los apoyos a víctimas cada vez son más y más víctimas y la comisión se aleja demasiado del propósito original de la misma la tercera pregunta es de Gabriela Victoria Gallardo de Zacatecas ¿cómo pretende ser cabeza en el espacio de atención a víctimas si su formación en derechos humanos y su discurso ha sido el apoyo a personas recluidas y según usted torturadas en los reclusorios? me parece que esta venía dirigida a alguna no dice a quién viene dirigida pero me parece que si es una pregunta específica para alguna candidata entonces me permitiría sacar sí no pone el nombre pero sí es muy específica pregunta el colectivo familias unidas por una causa hace Elizabeth Martínez Martínez ¿por qué es candidata a titular de la CEAB por haber sido víctima y conocer la atención o por obtener una posición curricular? ¿está dispuesta a conocer y atender más de cerca a las víctimas para conocer sus necesidades y brindar la atención más adecuada? ¿y trabajará en conjunto con organizaciones de la sociedad civil? Es cuanto Muchas gracias Senadora el acuerdo dice que tienen hasta 15 minutos para dar respuesta a los senadores pero toda vez que hubo preguntas de los colectivos ¿tendrían algún inconveniente que pudiéramos abrir a 20 minutos cinco más? Máximo por supuesto Hasta Adelante licenciada Sistana Doctor Muchas gracias gracias por esta comparecencia las preguntas son muy interesantes quiero desde luego comenzar con la pregunta del senador Emilio Alvarez Icaza Senador lo primero que yo quiero decirle es que conozco su trayectoria desde hace muchos años sé todo su trabajo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Sito Federal de la Sociedad Civil desde luego de la Comisión Interamericana y yo se lo dije en privado pero se lo quiero decir aquí también públicamente yo lo respeto lo admiro profundamente en su trabajo en materia de Derechos Humanos en cuanto al perfil lo que usted me pregunta y que también me pregunta la senadora Malum Cher pues yo soy abogada efectivamente así que yo sí quisiera que viéramos justo el artículo conducente es efectivamente el artículo y esto es muy importante porque la labor jurídica y si precisa que tiene que hacer el Senado de la República es cerciorarse de que cumplimos concretamente con los requisitos de ley para ser designados en este caso dice el artículo 86 de la Ley General de Víctimas aquí me va a decir pues aquí mi publicación de la pues el diario oficial que está acá dice Ley General de Víctimas como lo puse mi programa pero como usted diga fracción artículo 86 para ser comisionado ejecutivo se requiere fracción primera ser ciudadano mexicano soy ciudadana mexicana fracción segunda no haber sido condenado por comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público yo firmé y afirmo y confirmo aquí yo no he sido condenada por ningún tipo de delito doloso o no deloso ni jamás ni procesada en ningún procedimiento administrativo ni de ningún otro carácter menos aún inhabilitada como servidora pública fracción tercera que creo que esta es la más importante dice y leo literal haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales de servicio público en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley por lo menos en los dos años previos a su designación por lo menos no solo como lo dice bien mi currículum yo trabajé en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atendiendo a víctimas por lo menos hace dos años además he tenido una amplia y eso sí lo puedo decir con orgullo una amplia trayectoria en el servicio público tengo mucha experiencia en instituciones públicas y en la academia senador como usted sabe yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el rango de candidato tengo cinco libros publicados en materia de derechos humanos dos de ellos por el Senado de la República y efectivamente al día de hoy trabajo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fíjese efectivamente para mi mayor sorpresa la justicia electoral es hoy día la justicia más vinculada con derechos humanos justamente por eso me permití yo impulsar la publicación de este libro que yo he obsequiado a algunos de los senadores que me lo han permitido y que justamente trata sobre justicia electoral y derechos humanos este libro lo coordinamos el magistrado Felipe de la Mata el doctor Nicolás Loza y su servidora está en la primera edición pero en estos días sale ya la segunda edición que tiene dos tomos este libro lo traje para usted si me permite se lo guardo aquí me gustaría sequeárselo al final de la comparecencia fracción cuarta del artículo 86 de la Ley General de Víctimas contar con título profesional pues sí tengo algunos títulos y fracción quinta no haberse desempeñado en cargos de dirección nacional o estatal en algún partido político dentro de los dos años previos a su designación requisito que cumplió completamente jamás he estado ocupado ningún cargo en ningún partido político quiero decirle senador quiero decírselo bien claro yo jamás nunca he ofrecido absolutamente nada incorrecto a una víctima ni una plaza ni inscripción al registro al registro ni nada que no sea más allá del apoyo humano solidario e institucional a través de la SEAF yo creo yo creo considero y lo dije desde el primer momento en que salió alguna nota que esa es una conducta que debe investigarse que debe perseguirse y que debe sancionarse nadie nadie debe lucrar con las víctimas y le aseguro que de ninguna manera es una conducta que haya yo cometido jamás nunca paso a la siguiente pregunta es que es un poco larga me preguntaba sobre la definición de víctima fíjense también le voy a contestar como abogada senador estimado dentro de mi programa de trabajo lo digo y lo digo con mucha claridad la ley tiene una definición de víctima y de violación a derechos humanos y del delito amplísima y ese es un problema porque eso hace que hoy día esté atendiendo la SEAB a víctimas de cohecho a víctimas de fraude genérico a víctimas de delitos electorales es justamente ese el problema y usted me dice oiga Mara pero la declaración de los principios de víctimas del delito y de víctimas de abuso y yo le diría claro que sí senador pero esa es una declaración no es una ley una ley como sabemos los abogados tiene que tener una definición precisa que permita su aplicación concreta entonces si me lo pregunta como abogada yo creo que la definición sí es demasiado amplia con los pros y contras que tiene eso y bueno yo creo que hay que enfocar la SEAB y le voy ya empezando ya a contestar al senador Cepeda hay que enfocar los recursos de la institución a las víctimas de graves 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 violaciones a derechos humanos porque el que mucho abarca poco aprieta me pregunta por la tarjeta electrónica que yo propongo en mi plan de trabajo esta es una forma me parece práctica de tener control del gasto público una de las problemas que tiene la SEAB hoy día es que entrega los recursos y luego en 30 días después tienen que comprobar los gastos entonces lo que me cuentan las víctimas es que se las pasan obteniendo tickets de las tiendas de alrededor para poder llegar y comprobar el gasto y entonces se vuelve la comprobación del gasto se les entrega poco se les entrega mal se les gasta un montón de tiempo en la comprobación entonces la tarjeta electrónica tiene única y exclusivamente el objetivo de convertirse en un mecanismo ágil sencillo viable que permita darle a las víctimas atención inmediata y por otra parte tener control del gasto público y por último me pregunta ¿cuántas veces se ha reunido el sistema nacional de víctimas? una vez una sola vez y eso es gravísimo pero también es entendible ¿por qué? porque el sistema nacional de víctimas tiene que tener la presencia del presidente de la república del secretario de gobernación del presidente de la suprema corte del presidente de la comisión nacional de los derechos humanos entonces pues también eso hace que sea muy complicado que se reúna pero sí desde luego solo una vez muchas gracias por su pregunta senador las agradezco mucho senador senador Bolaños Cacho gracias por las preguntas sí bueno a ver déjenme si lo tengo yo creo que si uno pretende dirigir una institución lo más importante es saber con cuánto tiene y para qué sirve eso y sí desde luego que me di a la tarea de verificar cómo andaba el presupuesto de la institución de la comisión ejecutiva de atención a víctimas fíjese encontré según los datos del presupuesto federal que para este año la comisión contó con un presupuesto para servicios personales de 165 millones 196 mil 76 pesos para gastos de operación 242 millones 818 mil 722 y para otras erogaciones 434 millones 532 mil 959 pesos eso hace un total y creo que es la cantidad importante a destacar de 842 millones 547 mil 757 pesos ese es el presupuesto de gasto corriente autorizado para la CEAP este año verifique algunos datos más que yo creo que son importantes como sabemos la CEAP tuvo una disminución en su presupuesto de gasto corriente entre 2018 y 2019 hubo una disminución del presupuesto del gasto corriente del 13.7% si les soy honesta yo pensé que la disminución había sido mayor no, fue en gasto corriente del 13.7% y fíjense para mi sorpresa también este año hay un pequeño aumento un chiquitito pero el aumento entre 2019 y el 2020 para que ya está en el nuevo presupuesto es de 1.5% más o menos por ahí está ahora eso es por lo que hace el presupuesto de gasto corriente además la institución tiene un fondo el fondo el Fari pero como les digo no sabemos ahí cuánto dinero hay y eso es muy delicado yo creo que eso tiene que transparentarse así más o menos está el presupuesto y me preguntaba también sobre unas las traigo por aquí sobre las reglas de operación del Fari fíjense me sorprendió cuando verifiqué la normatividad de la CEAP estas reglas fueron expedidas fueron publicadas en el diario oficial de la federación el 10 de agosto del 2017 ya tienen algunos años fueron expedidas por el anterior titular y contienen las típicas normas de objeto y aplicación de las reglas dos artículos integración del patrimonio que prácticamente es un artículo y muchas atribuciones del comisionado ejecutivo en relación con el fondo básicamente repiten muchas disposiciones de la ley a mí me parece que estas reglas de operación del Fari son fundamentales porque no son una norma con rango de ley y entonces nos permitiría fácilmente implementar innovaciones al modelo de atención a víctimas desde aquí lo que yo creo que primero habría que hacer es regular aquí un procedimiento el procedimiento ágil que yo les propongo sencillo para que las víctimas tengan una atención pronta en segundo lugar pues yo creo que aquí se pueden poner todas estas reglas que les propongo para evitar la discrecionalidad en el uso de los fondos aquí en estas reglas pueden ir y desde luego lo que les he comentado desde el principio las reglas de transparencia y de rendición de cuentas respecto del fondo y todos los recursos asignados a la CEA ahí los podemos poner entonces creo que esas mejoras podemos hacer senador Damián Cepeda me pregunta sobre la institución por qué no funciona si me lo permite quisiera hacer un poco más técnica y un poco profundizar un poco más mire a mí me parece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y estoy buscando un papel que tengo por aquí la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dentro de sus problemas centrales tiene el que fue creada con el enfoque que tienen las las instituciones de atención a víctimas de delitos violentos me explico la Ciudad de México fue pionera en atención a víctimas de delitos violentos y creó instituciones muy importantes interesantes digamos no demasiado grandes pero sí importantes que están adscritas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal me refiero al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales o a Capea que atiende a personas extravedas y ausentes o al Cavi que atiende violencia intrafamiliar mujeres y menores de hasta 12 años el Adebi que atiende a víctimas de delitos violentos en específico al Cariba Cariba atiende a los hijos de mujeres violentadas mayores de 12 años también está el Siva que en general atiende a los generadores de violencia y todo este sistema constituye el Sistema de Auxilio a Víctimas de la Ciudad de México este sistema es 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 interesante vamos pero el el problema es que digamos se copió como mucho personal la CEAP cuando se forma se conforma por gente que viene de ProVíctima que viene de la Procuraduría General de la República y por personal que viene de este sistema del Sistema de Atención a Víctimas del Distrito Federal y el personal que viene de la Atención a Víctimas del Distrito Federal lo que impulsa es una atención psicosocial de la atención de las víctimas ese es el enfoque psicosocial lo que nos permite es atender a las víctimas de manera particularizada el enfoque psicosocial es como unos anteojos que permite ver a una víctima en toda la integralidad de su daño y atenderla en el específico daño causado a esa persona por ejemplo un niño que ha sido que es huérfano porque murió su madre a manos de la violencia de su padre requiere una atención especializada por ese hecho pero a lo mejor otro niño que haya vivido el mismo suceso requiere otro tipo de atención de acuerdo a la situación psicosocial social también o sea su estatus económico la gravedad del daño psicológico la repercusión que tiene con su familia eso es entonces esa forma de operación se llevó a la a la CEAP y la CEAP es un o debió haber sido en mi opinión un mecanismo que cumpliera con los requisitos o bueno se creó más bien con la intención de cumplir con la justicia transicional que establece mecanismos que permiten la pacificación y la reconstrucción del tejido social y la disminución de la reconciliación de las víctimas con el Estado es decir la tensión en los mecanismos de justicia transicional es digamos es puntual o sea implican el diseño de un proceso que tiene un principio y un fin con indicadores que permiten atender a miles y miles de víctimas de violencias y de graves violaciones en cambio la tensión a delitos graves es una tensión muy especializada entonces muy particularizada para cada víctima entonces yo creo que si queremos que la SEAP funcione tenemos que atender a las víctimas sí de la manera más particularizada que podamos pero con un enfoque de políticas públicas porque los recursos son limitados porque necesitamos necesitamos atender a miles y miles y miles de víctimas en el país no a una ni dos ni tres entonces tenemos que crear un mecanismo que nos permita atenderlas a todas y que permita que las víctimas que hoy día están enojadas con el Estado están molestas y le están exigiendo respuestas por su dolor poco a poco vayan reconciliándose con las instituciones del Estado porque sólo eso a la larga va a permitir la pacificación en nuestro país por eso es tan importante el funcionamiento perdón que me haya extendido quería pues en esta respuesta senadora muchas gracias por su pregunta y yo también le quería decir que para mí ya lo platiqué con usted en su momento las víctimas de trata es otro punto en el que hay que profundizar en la SEAP sobre todo por la gran incidencia que se puede tener con las víctimas que han sido recuperadas en trata quizá no son tantas por lo menos no las recuperadas pero el impacto que se puede tener con ellas es muy importante respecto al perfil que ya lo contesté lo de las lo de las cartas sí lo que le digo pues muchas yo las pedí desde luego y eso a eso obedece el hecho de que de que sean iguales normalmente cuando las piden dicen a ver mándame algo y lo que yo sí es que quiero aquí pues agradecer públicamente a todas las personas todos los académicos algunos colectivos también algunas víctimas servidores públicos magistrados jueces que tuvieron a bien expedirme una carta de recomendación quizá sea de apoyo quizá sean iguales pero sé que sé que sé que quien lo hizo lo hizo con con convicción y bueno me dice que sí que la la SEAB es una institución burocrática que revictimiza sin duda sin duda a eso justamente trataba yo de constar hace un momento me parece que hay que hay que hay que construir una SEAB con una perspectiva de política pública que diseñe que tenga manuales de procesos de organización flujogramas procesos de operación ágiles sencillos que le permitan a la víctima entrar al sistema pero también salir de él porque hoy día las víctimas están empantanadas ahí las víctimas están años y años y años ahí y nunca salen del sistema un sistema que es lo que yo quiero hacer que permita además atender de manera simultánea a las miles de víctimas yo lo dije en mi exposición hoy día se están en febrero de 2019 están atendiendo 25 mil víctimas y como sabemos usted y yo lo sabemos hay muchas 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 más víctimas entonces necesitamos crear un sistema que nos ayude con el apoyo institucional a que nuestras víctimas de graves violaciones a derechos humanos y sobre todo ellas logren reconstruir su vida y logren reincorporarse y sobre todo se reconcilien con el Estado y eso de verdad lo subrayo porque sin eso no hay manera de que esto funcione creo no sé quizá por esta razón es que yo debería ser elegida porque creo tener la visión que hoy día requiere la institución y los conocimientos la experiencia también para llevar a cabo esta transformación de la institución y por último a ver si logro entender bien las preguntas que nos siguen los colectivos de Nayarit ¿cómo sería la reparación integral? la reparación integral la ley establece efectivamente una reparación integral para las víctimas y creo que esto es muy importante para ellas porque lo que están recibiendo hoy día es dinero entonces para hacerla lo que requerimos es el apoyo de todo agregamos cinco minutos más en un minuto más contesto lo que requerimos y lo dije en mi exposición es el apoyo de todas las instituciones requerimos que el sector salud se haga cargo de su parte que el sector educativo dé becas a los niños huérfanos que el sector de bienestar de apoyo a los desplazados que nunca han recibido ningún apoyo de la CEAP y el sector justicia el sistema de justicia de justicia a las víctimas pregunta segunda ¿qué hacer para mejorar la situación de la comisión en el estado de Veracruz? eso es muy particular hay que ver la situación en concreto como saben el sistema nacional de víctimas incluye comisiones locales y el apoyo de la comisión federal hay muchos estados que no tienen todavía comisión o no tienen ley o no tienen fondos hay que ver cuál es la situación específica de Veracruz para atenderla desde luego y de cada uno de los estados y última pregunta me preguntan si soy candidata un cargo o si quiero ejercer la función lo que yo les diría hoy día yo lo digo con mucho orgullo yo tengo un trabajo yo tengo un buen trabajo yo tengo todavía las prestaciones del poder judicial yo quiero trabajar en la comisión nacional de víctimas porque quiero cambiar la situación de las víctimas de nuestro país y porque creo tener las capacidades los conocimientos para llevarlo a cabo espero tener la oportunidad de hacerlo con esto concluyo muchísimas gracias muchas gracias doctora Mara Gómez Pérez le solicito al equipo de apoyo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobernación tenga bien acompañar a la señora Mara Gómez Pérez y a su vez muchas gracias por su comparecencia para continuar con las comparecencias le solicitamos a la Secretaría Técnica de la Comisión tenga bien introducir a este recinto a la ciudadana María de Los Ángeles Aces Velasco gracias